Música Que Dios bendiga a toda la equipa Que en este radio bendiciones a cada uno de sus hogares este 24 Ahora si, bailando, cantando, bailando, cantando Camaná presente hermano Canta Adoremos a niñito que ha nacido en el portal Adoremos a niñito que ha nacido en el portal Entre pajas y animales se encuentra el salvador Entre pajas y animales se encuentra el salvador Adoremos a niñito que ha nacido en el portal Adoremos a niñito que ha nacido en el portal Entre vacas y animales se encuentran en su lado Entre vacas y animales se encuentran en su lado ¡Cantando, bailando! ¡Gracias! 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 ¡Que el rito lo bendiga! ¡Gracias! ¡Y así lo goza! ¡Con mucho gozo y al carabía! ¡Para nuestro lindo niño Jesús! ¡Y que nuestro niño se abrite en todos los corazones! ¡Que lo dicen los niños del grupo corral Carabineritas! ¡La verdad! ¡Vamos! Vamos, vamos, pastoncillos, para adorar al niño Jesús ¡Que vemos nuestras canciones que a Jesús le gustarás! ¡Que vemos nuestras canciones que a Jesús le gustarás! ¡Vamos, vamos, pastoncillos, para adorar al niño Jesús Juntamos, vamos para cancillos, adoran al niño Dios, que vemos nuestras canciones, que a Jesús le gustan, que vemos nuestras canciones, que a Jesús le gustan. Se canta Diosito, feliz Navidad para todos, para todos los parroquias, para todos los hermanos, para el equipo, para el equipo, muchas bendiciones, que en esta Navidad sea el mejor regalo, el amor, el amor, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!